Iguala necesita talentos como tú, necesita de buenas noticias, de jóvenes que se interesen en salir adelante a través de la educación, como único medio para crear una sociedad de paz, armonía, progreso y desarrollo para todos, expresó el alcalde Esteban Albarrar Mendoza, al joven igualteco Félix Ortiz Carrión, acreedor al Premio Nacional de la Juventud 2016, otorgado por el gobierno de la república. El primer edil le hizo entrega de un reconocimiento e incentivo económico para continuar su formación profesional. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.